¿Qué es la Universidad Andrés Bello? Precisamente para aprovechar la cultura que nos da el internet, que nos permite entrar al mundo virtual. Y yo en especial les quiero recomendar una serie de documentales que está en Netflix, se llama En Pocas Palabras. En Pocas Palabras son pequeños documentales que duran 20-25 minutos con científicos de monta, digamos lo importante, que tratan de distintos temas de interés general. De hecho, uno de ellos proféticamente hablaba sobre alguna pandemia de gripe que pudiese tener algún impacto en la sociedad. Y por eso yo les recomiendo que lo vean, disfruten y aprovechen de expandir sus horizontes culturales con esos documentales. Nuevamente, quédense en casa, cuídense y nos vemos pronto.